Instagram, Aislin Derbez una de las parejas del mundo del espectáculo que disfruta mucho de su familia es sin duda Aislin Derbez y Mauricio Ogman quienes recientemente celebran dos años de matrimonio y en redes sociales dejan ver que siguen más enamorados que nunca pues derriten miel por todos lados con sus tiernas fotos pero lo que más ha llamado la atención es que con la llegada de su pequeña hija, Kailani, esta pareja se ha consolidado mucho más y precisamente la bebé se ha convertido en el amor y hasta algunos consejos de sus seguidores quienes admiran la forma en la cual los dos se apoyan para los cuidar a Kailani después de dar a luz Aislin guardó el reposo debido y actualmente la vemos como una mujer plena y que está disfrutando de este nuevo proceso pues es mamá primeriza y ella se ha convertido en un vivo ejemplo para muchas madres de que no es tan fácil recuperar su figura de un día para otro ya que se requiere de constancia, dedicación La familia Ogman Derbez suele salir de paseo y eso sí, Kailani siempre va con ellos pues buscan que desde pequeña tenga contacto con la naturaleza y sobre todo quieren demostrarle su amor en todo Momento y creo que Kailani lo siente pues en todas las fotos aparece con una enorme sonrisa de felicidad tierno Momento Aislin Derbez Mauricio Ogman Familia Derbez Kailani visita al mar Primeros pasos